El Team Hyundai aparecía esta temporada como el más seguro candidato a llevarse el título de constructores del Rally Móvil. Un equipo de mecánicos de primera y dos pilotos de loces y amantes del riesgo. Parecían asegurarlo todo, pero los caminos de Chile dieron la espalda a la casa coreana. Fallas de todo tipo dejaron que el campeonato se escapara de las manos. Lo perdimos nosotros, definitivamente. Yo creo que hay que ser muy autocrítico a la hora de hacer balances. En mi caso personal no fue un buen año, para nada. Cometí muchos errores que en definitiva me dejaron fuera de toda opción.